Hoy, coquitos Hola bolsones, hoy vamos a preparar los típicos coquitos, pero con una receta súper sencilla y que queda perfecta ¡Vamos a por ello! Para prepararlos solo necesitas, obviamente, coco rallado, unos 250 gramos, la misma cantidad de azúcar y dos huevos, tamaño L Opcionalmente, a veces necesitamos también un chorrito de leche Y vamos con la masa Lo primero, colocar en un bol amplio el coco rallado, y a mi me gusta menearlo un poco por si tuviera algún grumito Bueno, con unas varillas ya veis que se menea en un periquete y te queda uniforme A esto le vamos a añadir directamente el azúcar Para dentro todo Y con las mismas varillas lo que hacemos es mezclarlo bien Así que a darle vueltecitas hasta que nos quede repartido de manera uniforme el coco y el azúcar Venga, unas vueltitas, ya veis que así girando las propias varillas se mezcla rápidamente Después añadimos los huevos ¡Ahí está! ¡Completitos! Y lo mismo, vamos a tener que mezclarlo todo muy bien En este caso estoy usando una espátula de repostería Pero podéis utilizar directamente una cuchara Ya veis que primero giro un poco para que el coco vaya cogiendo un poco de la humedad de los huevos Y luego vamos a ir girando cada vez con un poco más de energía ¡Hala! Yo creo que ahora ya podemos mezclar tranquilamente Vamos aplastando con la propia cuchara, dándole vueltas Y notaréis como poco a poco esa humedad se va transportando al azúcar y al coco Y el propio coco también va soltando un poco de esa humedad que tiene dentro Cuando ya está todo mezcladito es el momento que acabáis de ver El de empezar a amasar con la mano Simplemente apretamos y soltamos para que todo se vaya juntando en una especie de pasta Venga, unas cuantas vueltitas hasta que lo tengamos bien, bien, bien aplastadito y uniforme Venga, unas cuantas vueltitas más Al final parece una pasta como de una mantequilla un poco dura Venga, un poco más Ya casi lo tenemos, veis que el proceso es muy sencillo Y os recuerdo que para esto siempre tener las manos muy limpias Al final lo que hacemos es aplastarlo Para esto sí que voy a utilizar la parte de abajo de una cuchara Como estáis viendo aquí Esto va a hacer que se nos selle y no se nos seque de más Cuando la vayamos a enfriar, que es el truco de esta receta Aplastamos, ya ves, toda la superficie que nos quede planita O más o menos planita, pero eso sí ¡Aplastadilla! Lo vamos a reservar en la nevera o refrigerador durante 30 minutos Y eso va a hacer que los sabores estén totalmente integrados y uniformes Cuando vayamos a disfrutar nuestros coquitos Tapamos y a la nevera Venga, dentro de 30 minutos os veo de nuevo Pero como esto es internet, los 30 minutos pasan volando Hay que fijarse porque esta pasta, esta masa que hemos preparado Tiene que atravesar nuestra manga pastelera Si el coco fuera un poco demasiado seco y eso hiciera que la pasta fuera un poco dura No pasa nada, hay una solución muy sencilla Añadimos un chorrito de leche Volvemos a mezclar Y listo, consigues la textura que necesites Si el coco rallado es fresco, esto no suele hacer falta Pero si es de lo comprado, normalmente toca, pues como a mí Añadirle un chorrito de leche Luego sigues amasando tranquilamente con la misma cuchara Y ya ves que enseguida coge una textura pastosa Que va a atravesar nuestra manga pastelera muy fácilmente Así que, perfecta Esta es la textura que necesitábamos Colocamos un papel sulfurado o papel de horno Sobre una bandeja apta para el propio horno Y con una boquilla ancha en nuestra manga Vamos a hacer las típicas formas Esto también es opcional Podéis hacerlo con la mano directamente Pero bueno, si tenéis una boquilla rizada un poco grande Esto a mí me parece que le da un toque bonito e interesante Así que, a rellenar nuestra bandeja Una vez rellenada Precalentamos el horno a 180 grados Y para dentro con ellos La hemos colocado en una parte media alta Y vamos a esperar a que se tuesten por los bordecitos Para saber que están listos ¿Veis? Solamente se han quedado tostados los extremos Esto nos garantiza que por dentro van a estar blanditos Con la cantidad que preparamos Nos da fácilmente para otra bandeja Así que, vamos a disfrutar el doble En mi caso, han tardado 8 minutos En tener esta espectacular pintaza ¿Veis? Alucinantes Unos coquitos perfectos Crujientitos por afuera Y blanditos por adentro ¿Qué más se puede pedir? Para un pequeño dulce de coco Delicioso y espectacular Y como veis, con unos ingredientes muy sencillos Porque además del propio coco Solo necesitáis azúcar, huevos Y si acaso, un poquito de leche Solo me queda recordaros que os suscribáis Porque todos los miércoles y sábados Tendréis una nueva receta dulce Y si os ha gustado el vídeo Pues regalarme un me gusta Y compartirlo por vuestras redes sociales Además, podéis comentarme o preguntarme lo que queráis En los comentarios de aquí abajo LUNUSLABIA.COM